Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia sobre una oferta que Xavi Alonso, este mítico jugador, actual entrenador de Leverkusen, que lo ha hecho bastante bien, esta temporada ganando un doblete, casi trobete, pues quiere a Arda Guller y el Real Madrid, bueno, le estaría un poquito a ver gestionando las cosas, lo que pasa es que Arda Guller ha dejado bastante claro que no se quiere marchar, la verdad es que sería una, un una oferta muy interesante porque es un, en Valle de Leverkusen, que es un equipo que actualmente es bastante bueno y que va a jugar al Champions y podría ser un buen destino para Arda Guller, pero el jugador no quiere, quiere seguir aquí en el Real Madrid, veremos si esto está bien o no, si no se arrepiente porque quiero ver Ancelotti cuánto cuenta con él para esta temporada, la pasada jugó poco para lo que debería y esta próxima esperemos que juegue bastante más, no digo que sea titular, aunque habrá que ver si se lo merece o no, pero sí que tendría que jugar bastante más y eso veremos cómo lo gestiona Ancelotti, así que bueno, pues parece ser que rechaza la oferta de Xavi Alonso, una oferta, repito, muy interesante de un equipo tan bueno actualmente como el Leverkusen, así que veremos al final de temporada si ha merecido la pena o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!